La verdad es que quiero agradecer a la afición, a los compañeros y a todas las personas que me han votado y sobre todo a Estrella por hacer posible este premio del jugador del mes de octubre y bueno, muy agradecido. Todos los jugadores intentan hacerlo bien siempre y a veces toca ser recompensado con estos premios, pero no solo he sido yo, sino también hay muchos compañeros que también han jugado muy bien y al final todos somos un equipo. A nivel personal me he visto mucho mejor, me he visto con más confianza, con más dinamismo y bueno, mientras siga teniendo minutos y siga jugando como estoy, podré mejorar todo lo que estoy haciendo y coger aún más confianza y ser mejor dentro del terreno. Sí, ya tuve otro premio de Estrella Galicia el primer año que llegué aquí y bueno, sabes que si te dan un premio, sabes que gracias a tus compañeros, pero también sabes que tus cosas las estás haciendo bien y que este es el camino que hay que seguir y bueno, es lo que hay que hacer, intentar ser mejor cada día, ayudar a los compañeros en lo que se pueda, como ellos me ayudan a mí y es eso al final. Sí, la verdad que cuando llegué al Celta tuve un premio de Estrella Galicia, ahora este es el segundo, han pasado tres años ya desde aquello y bueno, hay que seguir trabajando, no quedarnos con lo que he hecho hasta ahora, sino intentar mejorar, gracias a los compañeros soy mejor cada día y bueno, hay que seguir así y no es que esté mi mejor momento, pero estoy en un momento dulce y hay que seguir trabajando y que lo que venga, pues, venga mejor. Al final tengo 22 años y tengo mucho margen de mejora. ¿Contento? Sí, mucho, cómo no.